Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Salas y hoy te quiero hablar de una mezcla de aceites muy especial. No sé si te ha pasado que en alguna ocasión que hayas sentido como nerviosismo o tensión, se te manifiesta teniendo molestias en tu estómago. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sentimos algo de nerviosismo o sentimos como a veces mucho enojo o alguna emoción fuerte que haga que nuestro estómago lo resienta y te haga sentir así como que en la boca del estómago algo, algo que te hace sentir incomodidad. Bueno, hoy te quiero platicar que este aceite esencial que se llama Aroma Isin. Es una mezcla magistral de aceites que contiene hierbabuena, jengibre, cardamomo y también hinojo. Y entonces esta mezcla abre y libera los bloqueos energéticos y te brinda sentimientos de equilibrio cuando se aplica en el abdomen. Entonces cuando tengas esa sensación, ese malestar, muchas veces cuando nos asustamos o cuando nos estamos con nervios, sentimos todas esas emociones en el estómago, ¿no? Muchas veces nos ha pasado eso. Entonces aquí la indicación es a que utilizas de tres a cuatro gotitas y lo untes en toda el área del estómago desde lo que llaman la boca del estómago hacia abajo y ahí untarte en movimientos circulares esta mezcla maravillosa que te va a ayudar a centrarte y a sentir equilibrio en tus emociones. Entonces también lo podemos difundir utilizando nuestro difusor. Podemos también inhalarlo directamente. Muchas veces si estás como que en público o no y traes algún vestido y no puedes ponerte inmediatamente ahí el aceite, pero bueno, lo traes en tu bolso, simplemente con inhalarlo desde el frasco ya es una un apoyo bastante bueno para para esas sensaciones emocionales. También lo puedes aplicar en tu mano, una o dos gotitas, ya sabes, movimientos circulares a favor de las manecillas del reloj, te acercas las manos a la nariz y lo inhalas. Inhalalo, haz unas de siete a ocho inhalaciones porque necesitamos que el aceite entre a través del sistema respiratorio a tu cuerpo y haga la función que estamos requiriendo, que estamos necesitando. También lo puedes utilizar en los puntos VitaFlex, este, lo puedes aplicar en planta de los pies para potenciar el flujo saludable de la energía y vitalidad. O sea que es un aceite que también te promueve la energía, la vitalidad, el sentimiento de seguridad y de equilibrio emocional cuando lo aplicamos, como te decía, en el estómago, porque muchas veces las emociones, este, fuertes, luego sentimos esas molestias en el estómago y es por eso, porque acabamos de tener como un enojo, un susto, una frustración, algo que, una emoción fuerte que hizo que sintiéramos malestar en el estómago. Entonces, en ese momento vamos a aplicar este aceite o lo vamos a inhalar. Lo ideal sería que todos los días lo aplicaras, este, en planta de los pies o lo inhales antes de salir de casa, lo inhalas o al comenzar tu día. La verdad es que tiene un aroma bastante agradable porque, pues, como te digo, hierbabuena, menta, jengibre, cardamomo e hinojo es una mezcla realmente maravillosa. Tiene un aroma exquisito, o sea, ahí está la hierbabuena, la menta, el jengibre. Es maravilloso. Entonces, te invito a que lo tengas, a que lo pidas en tu, en tu pedido. Si no lo, si no lo conoces, ve conociendo un aceite cada, cada mes. Es lo que yo hago cada, o en cada pedido, procura pedir un aceite que no conozcas, un aceite que te llame la atención y que quieras conocer. De esa manera, vas a conocer todo, todo lo que tenemos en John Lillen, que son muchísimos, desde aceites, productos para el cuidado personal, para el cuidado de la cara, el cuidado del cabello, para todo. Y sin embargo, también tenemos una gran cantidad de aceites individuales y de mezclas. Así que te invito a que tengas este maravilloso aceite que se que se llama aromatis.